También se le conoce con el nombre del Instituto Oriental o Universidad Federal del Extremo Oriente. Conoce la historia de la Universidad Federal del Lejano Oriente en este video. La Universidad Federal del Lejano Oriente, SVEFU, situada en la ciudad portuaria rusa de Vladivostok, fue fundada en el año de 1899 por orden del emperador Nicolás II. También se le conoce con el nombre del Instituto Oriental o Universidad Federal del Extremo Oriente. Por orden del por entonces presidente de la Unión Soviética, Losev Stanley, la universidad cerró sus puertas en 1930, pero reanudó sus funciones en 1956. Una de las razones principales que generó el cierre de la Universidad Federal del Lejano Oriente fue que Vladivostok se consideró durante toda la etapa soviética una ciudad de gran importancia estratégica militar, especialmente en el sector naval, por lo cual el alto gobierno tomó la decisión de mantenerla lo más oculta posible de los observadores internacionales. En el 2009 se refundó la universidad al fusionarla con otras instituciones de la región, para transformarla en la universidad más grande e importante del Lejano Oriente, teniendo en la actualidad más de 25.000 estudiantes de pregrado y posgrado. Alcanza tus metas, estudia lo grande, estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Gracias!